Sí, una muy buena reunión donde Cipriani y el arquitecto Vignoli presentaron un socio que integra el proyecto y que forma parte de una empresa importante del área del turismo de Europa Central, ¿no es cierto? Y lo que más me gustó es la actitud de este señor que tomó la decisión de invertir en este proyecto como una decisión de familia, ellos ya venían invirtiendo en destinos diferentes a lo tradicional en turismo y entiende que Punta del Este es un lugar diferente para el turismo y vino acá y dijo, no, en Brasil no, en Argentina no, Punta del Este es diferente y lo tomaron como decisión de empresa, lo que habla muy bien del objetivo, ¿no? Es decir, ellos tienen una cadena hotelera muy importante, empresa constructora, en fin, varios rubros pero le encantó Punta del Este y eso que conoció poco Son etapas, ¿no es cierto? Primero había que resolver los temas nacionales que se fueron resolviendo se pusieron, Cipriani puso las garantías del proyecto a nivel nacional y yo siempre dije algo que tenía confianza en que se avanzara en este proyecto porque nadie que invirtió y que pagó ya más de 40 millones de dólares en la tierra va a dejar tirado ese capital y esta es una demostración de que efectivamente estaba buscando un cofinanciamiento del proyecto la confirmación de que el proyecto sigue adelante en los próximos 15, 20 días se presentan los detalles y los planos ayer hubo una maquete por medio que presenta una modificación del proyecto original muy buena jerarquiza más al hotel y en esta primera etapa está claro que lo que se hace es la reconstrucción del hotel San Rafael tal como estaba en los planos originales más el casino y se inicia un edificio de vivienda al costado en la nueva ubicación queda más jerárquico San Rafael queda más despegado al equipo técnico de la Intendencia le gustó más ¡Gracias!